¡Muchas gracias! Hola, realmente esto está muy bueno. Yo me quedaría a vivir acá. Igual el baño tenía que arreglarla. Es la mierda que hay. No, impresionante. ¿Esto va por el backstage? Es el baño, sí. Ah, perfecto. Uy, bueno. ¿Quién fue, chicos? Es Chris. Son asquerosas. Qué asco, qué asco, qué asco. Sí, pero no lo ha hablado ahora. No tengo que cubrir horas por esto. No tiene lugar de hoy. Ya nos voy a quedar todos los días. Entré a las 10 de la noche del viernes. Y salí a... Voy a darse de mañana. De las 8 de la noche. Ya está alto. No, que se me salió. No, no se salió. Amigo mío, fui para allá y salí. Porque no tenía que grabar. Igual, jugaba roto. Ya estaba cansado, dormí, 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 dormí. No, estaba para atrás. Ayer me tomó un... ¿Qué? No, no se ve, doctor. No se ve, no se ve. ¡Basta! ¡Eh, basta! ¡Eh! ¡Basta! ¡Eh! ¡Basta! ¡Eh! ¡Basta! ¿Qué tienes? Estaba denso. Puto, Diego. Las pasivas. Las pasivas de acá. ¡Hola! ¡Salí, salí! ¡Doctor! ¿Qué? ¡Damian! ¡Damian! ¡Déjale un doctor! ¡Déjale un doctor! Muchas gracias. Están poniéndose al costado. ¿Dónde vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sepárense! 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 ¡Vamos! ¡Que nadie sabe para dónde tiene que salir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me equivocaste! ¡Me equivocaste! ¡Me equivocaste! ¡Me está fallado! ¡Gracias! 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 ¡Está muy mal ella! ¡Está americana ella! ¡Está americana! ¡Mira mi pantalillo! ¡Que puedo! ¡Que la primera vez te premiera a una de mis chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es mi coño! ¡Ese es mi coño! ¡Ese es mi coño! ¡Y mi cabeza y mi pepe y yo! ¡Ah! ¡Te pasa la chica! ¡Nadie nos vea! ¡Nadie nos vea! ¡Porque se vea! ¡Aquí se vea! ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡Nadie nos vea! ¡Nadie nos vea! ¡Nadie nos vea! ¡Nadie nos vea! ¡Caso de ti va! ¡Triste se lo va! ¡Porque soy transparente! ¡A la gente! ¡Nadie nos vea! ¡Nadie nos vea! ¡Nadie nos vea! ¡A la gente! ¡Ese es mi coño! ¡Nadie nos vea! ¡Nadie nos vea! ¡Nadie nos vea! ¡Para la gente! ¡Nadie nos vea! ¡A la gente! Vos te dices como te guste Porque no tengo que aparecer con ella Vos te dices como te guste Y está bien, eso es genial Esto lo sabe, eso es al chico Es ideal y no se logrará Por eso tenemos que decirle que no Sí, muchas gracias Y que Dios nos bendiga Desde siempre conmigo Sí, muchas gracias Y que Dios nos bendiga Y que Dios nos bendiga Y que Dios nos bendiga Gracias.